hola que tal chicos y chicas sean bienvenidos a este video estoy con mi hermano los elementales hola entonces vamos aquí a grabar este episodio de minecraft nos vamos a recolectar maderas no tengo saludos bueno vale vamos a recolectar maderas es mi primera vez en minecraft no es mi primera vez en minecraft no es mi primera vez en minecraft yo había estado grabando y además estamos en el video ok y el segundo episodio de este minecraft va a estar en su canal ah yo no soy miguel listo yo te ayudo a romper la madera y hacer las recolectas boom se te hace de noche o soy yo no ah no es la sombra del árbol bueno chicos te voy a dar la madera y chicos toma te voy a dar la madera ven la madera algún pico para que te recolectes siquiera pero algún palo porque quiero el pico de madera solamente el pico eh dame una no vas a subir puedes dar la misma madera pasame madera ahorita no ahora no me pasa ahorita no ah me digo no porque ya porque hay que asi hay que no puedo aplicarme lo que yo pego pero ya ni hay que pica bueno ya ahora no voy a ir no tengo pico no es bueno sube mira te doy la te doy la te doy la la arena esta con tus ojos y la tierra ok te lo bajas enseguida ah ya oh my god me falta arena pero no 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 ya te rompo ya listo si de nada eh voy a ponerle casi la madera ok voy a pared de piedras ok no no veo nada eh ya va voy y déjame poner la madera bueno chicos y este episodio lo hare con mi hermano pero hare otros episodios con este jesuuu 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 no queda se me olvide el nombre jesuuu rocha ese hare otros episodios con el que el me estaba invitando a un un dos una serie asi de Minecraft hare dos una con mi hermano y una con mi mujer entonces tambien hare una con su rocha voy a hacer palos cuatro palos ahora pico pico y que les parece una espada una espada de madera y dos dos espaditas de madera no a mi no me es espada de madera yo me la voy a hacer de piedra asi a lo ok vale y listo ahora a bajar a coger piedra ya estoy haciendo el punto aqui hay salto un punto no hay no hay ah ya lo vi ya lo vi bueno ah me cayo ahi esta ahi esta a la baja ahi mismo ahi mismo hiciste algo muy grande o que no se ah vale si entonces entonces chicos eh vamos a coger piedra para mejorar nuestros materiales esta re bu bueno ahi ahi estaba ahi estaba picaban los bloques salia como que no no se picaban y despues ahi tengo que yo tengo todos los pies ah ok bueno cojo piedrita y ahora por donde subo bueno ya tengo no no si si ya tengo tierra ahi 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 listo la ponte 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 bueno chicos entonces a mejorar eh nuestros materiales eh cuatro palos eh listo ahora a mejorar los materiales las herramientas digo un piquito de de piedra un pico de piedra un pico de piedra se da y una espada eh ya no puedo hacer nada mimo ahi que te va a ayudar ya me hice una espada y un pico voy a hacer dos espadas de piedra listo voy a sembrar estos tres árboles y a correr la mesa de tranceo bueno chicos eh pícalo con tacho ok bueno entonces mira voy a sembrar estos árboles eh por allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos qué ah vamos a quitarnos desde acá ahí vamos a ir para otro árbol ok a buscar lana a buscar lana eso para hacer camos porque se nos hace de noche eh muy bien pensado entonces ya estoy yendo oh aquí ya veo una huella ¿cuánto está? bueno hay hay un pollo voy a coger este pollo pollito ay veo una aldea veo una aldea no no manches si ya la veo voy a coger comida bueno entonces no necesitamos cama no no bueno ya tengo comida pollito no 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 ya voy a estar por allá voy a cruzar el agua voy a detener ah me jodí me jodí en la tierra iba a saltar en el agua ya tengo pan o o o ya ya la vas hay un ahogado hay un ahogado acá déjate no ya estoy acá en qué parte estás tú ah ya te veo ya te veo ya te veo estás en la en la cultivo yo ya te voy a dar pa ok yo ahorita te voy a dar pollo vamos a ver esto que es ah papas ok ahora lo calcamos yo lo que llamo de patatas patatas porque no no nada más nada más patatas patatas listo ya tenemos mucha comida y vamos a explorar la tía por allá por allá a ver está ahí acá oh no puedo creer que no tiene nada bueno ah 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 no la de aquí no no acá que ah o hola piratas de tu calibre el de la familia oh parecía pirata bueno ya tengo cama cofre que hay aquí nada interesante cuero tengo que ser de noche bueno cuero no va a servir poco tengo otra de cuero oh naciendo de noche no manches naciendo de noche guau si bueno entonces a buscar camita buscate una cama ya no me la conseguí ok ya yo también voy a cerrar esta puerta yo también buenos días gente listo yo también bueno gente un día más en esta aldea pues ya vámonos vamos a ponernos cada uno en las camas oh verdad que tiene no me digas que tiene diamantes no tiene manzanas una manzana dorada también oh bueno bueno ya llevo cama entonces no tengo mi sopa no tiene ni pal no tiene ni pal no tiene ni pal oh como mi gato ¿dónde estás? ah ya te veo, ya te veo voy a ir por donde vi ah me caí, me caí, me caí me caí en una mina no, acá hay una cama mirá no, yo ya tengo vamos a ir vamos a ir en el cofre con mamas, manzanas y con mamas, patatas, patatas y panes estás a donde? en la casa grandísima esa de dos pisos me voy a llevar a esta cama oh vamos ya yo, y en el cofre que hay? que había 8 manzanas pero ya había o bueno había 8 manzanas ok ok, ya voy ¿qué tiene? la entrada ok ok acá ¿dónde? ah oh vale aquí vamos a ver el punto de entrada ¿qué tiene? ¿cá? 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 señor de de lente de oro eh venga vámonos ok ah se me abrió el inventario de 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 aldeanos espero que no hayan ahogados ah 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 hola disculpa ok para hacer un cultivo de caña de azúcar vamos a ver o espero que haya ya sabes no no un templo de desierto no hay algo para conseguir como que... es que... es que... ¿cá? no 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 es si así es que hay algo que hacer no es que me salió les dira es que... por qué por qué por qué pero a dónde estás ¡Uhh! ¡Carbón! 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 Vean, tú estás en el otro lado de la montaña y ya veo el nombre No veo nada en esta mina Voy a coger el carbón ¡Oh! ¡Vale! Vean Más carbón Más carbón ¡Oh! ¡Hay mucho carbón! Podemos hacer la antocha para... ¡Oh! ¡Vale! ¡Ahorita voy a hacer la antocha! ¡Oh! Atravesé la montaña Pero no tiene nada ¡No manches! Atravesé la montaña ¡Aquí hay muchísimo carbón! Esto es una montaña La montaña del carbón No te veo Pero cuando hay... No manches Voy a ganar mucha experiencia aquí picando ese carbón ¡Oh! Ya tienes ese carbón Ok ¿Dónde estás? ¡Ah! Ya te veo No manches ¡Salto al agua! ¡Salto al agua! Ya veo, ya veo. Pensaba que podía, pero no Desde aquí puedo ¡Vamos! ¡Uy! ¡Casi que no! ¡Casi que no! ¡Vamos! ¡Voy! Allá hay como una selva Y al lado una planísima ¡Uy! ¡Estoy en un desierto! ¡Ah! ¡Ah! Me pegaste No, 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 no ¡Vamos! ¡Uh! Los viajeros Los viajeros del desierto ¡Vamos! ¡Vámonos! ¿Dónde estás? Ya te veo, ya te veo, ya te veo ¡Vamos con la selva de allá! ¡Vale! El toque El toque de bosque El toque de bosque Y al lado una planísima A ver A ver A ver A ver que nos encontramos Por allá ¿Por allá? ¡Va! ¿No? ¡Va! 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 Eh! ¿Lo que aquí está lo que hay en el marco? ¿No? ¡No! ¡Va! 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 Oh, lo mismo ¿Eso son vacas? Sí Vamos Y cruzando el mar rojo Con el mar azul Vamos Un caballo Un burro con su cría ¿Qué ves? Sí Ya vas a subir como en una montaña Está cruzando el agua, creo Y aquí Hay una cueva en el agua ¿Es onda? No No hay un hueco nada más Vamos Vamos Uy, pero no pillaron el agua con el cactus Oh, mira esa montaña de allá Ay, me di con el cactus Mamá, no tengo la luz de risa Oh Me di con el cactus Ya estoy perdiendo vida ¿Ah? No, estoy estudiando la montaña No, estoy estudiando la montaña Miren que ahorita me había... Eh... Ah, pasa Mira lo que encontré ¿Qué? Una mancha ¿Una qué? Mancha ¿Qué es eso? Es un hueco de la tierra por... Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Ah... Oh, vaya, no mames No, 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 pero veo, digo que yo participo al bancho No sé Ah, ya sé Ah, si Ya sabes No, voy a ver Ah, ya sé Casi Las calles si no uno va y en que coordenadas estas? en las 72 bueno chicos hemos regresado y ahora de nuevo estamos aqui donde me había caido yo y me había muerto bueno cogemos la cama y exploramos o que? dale vamos tengo 2 camas por cierto y de alla yo consegui muchisimo hierro un mueve de hierro y masi y tiene mis cosas asi a menos dame una espada y un pico y tu amiga bueno si va una espada pero esa no es la tuya no? no ee una espada una espada puede cogerla? no no es una espada de madera y la espada de madera va para el fuego y la espada de madera va para el fuego pero vamos bajamos o que? o cruzamos hacia el otro lado pues yo prefiero cruzar pero a ver que bueno voy a...esto se cae no? y que? esto la...no entonces si me pasa un puente voy ahi haciendo el puente ah que pasa? casi me caigo lo pegamos uno al otro lo pegamos uno al otro yo le estaba pegando por atrás y... esta en la mira a ver no pero voy a empezar a hacer el puente ah me ha dado un zombie no me ha tirado no machi caí caí en el agua no no agua agua no 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 ok bueno otro bueno chicos vamos a seguir aquí pues ahora que vamos vamos a la mina cual era la mina? acá 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 arriba le doy un poco de aburrido así es igual y... vamos con la mina el cubo ya ahora necesito antorchas no tengo madera yo tengo yo tengo ah no yo tenía carbón y ya tengo 7 hierro voy a sacar el pico eh... ¿tienes la misma creación? no no tengo 30 de hierro masivo que ya tenemos y ya no tenemos manchoros y acá aquí aquí no no y antorchas no tengo no pero ¿qué es? eh... no no se me cayó ah aquí aquí ahora va acá el tipo de hierro gas no manches mi hierro se va a caer listo es un tubo raro y un bloque con varias cosas negras ahí no es carbón porque tiene linea poquitas lineas igual igual aquí está y meteo igual ¿qué es? ah este ¿no más? no ese es ah ah sí es carbón es 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 épica es 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 bueno pero si estamos en un juego pero hay que bajar después a buscar diamantes si si voy a cocinar un video bueno chicos este va a ser mi video más largo ya ven es como de 4x22 y 5 ya tengo que hacer las alturas ok no manches aquí hay una mina creo no 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 es una mina es un hueco 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 está cocinando el hierro si voy a meter no 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 voy a meter 6 de hierro ¿cuál es? 33 33 está más grande aquí tengo carbón también ya pusiste el antocho ¿verdad? si ¿cuántas hiciste? pues 8 8 me voy a meter me voy a meter la lava y el dedo la lava y el dedo la lava espero no caerme en la lava ya me caigo mucho la lava ahora que yo lo que se hicimos me voy a meter en la lava no no voy a meter a ver hay no manches no manches no manches ¿tienes cama? sí ahí está mola se te apagó? eso se apaga mi casa se me apagó ahí tengo una hierro sí oh aquí hay una una mina de hierro aquí hay mucho hierro aquí hay hierro aquí hay hierro hierro ahora yo voy para el hierro que estaba acá ya se acabó el hierro voy a la mar y voy al agua y ya se sacó el agua y hubo unas 30 llenas ya vamos a hacerlo se te acabaron? no yo no voy a picarlo yo no yo voy a seguir con el de piedra hasta que se me rompa y regreso a hacerme a uno de ellos si quieres regreso a hacer antoche yo tengo madera vamos vamos a buscar vamos vamos oh si uno dos tres cuatro no lo vi pero voy a poner siete cuatro no march ya pero yo he visto saben que eres de carbón voy a hacer ¿tienes palos? no tengo madera bueno toma te doy carbón ¿donde dejamos las camas? 16 ¿dejamos las camas allá? no 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 creo que la dejé ah del otro lado creo y han roto el puente ok pero no 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 aquí no había lava si si voy a picarlo somos los minerales ¿qué? y ahora vamos a poner un plan para la madera una madera la madera y la estrada es y vamos y como quitarse la de lava la de lava y aquí ya se acabó la camina y aquí ya se acabó la camina y aquí ya se vuelve y bueno vamos a ver ok ¿estamos en la techo o la tengamos? es para que apareciamos y estamos viendo la techo y estamos viendo la techo y estamos viendo la techo y estamos viendo o una araña o una araña o una araña o una salida o una salida hacia aquí lo voy a tapar y esto es un desierto una mina de desierto si lo voy a tapar o igual y bueno no había nada aquí bueno ya sabemos donde había una entrada para llegar hasta acá una entrada secreta bueno bajamos donde vinimos a buscar diamantes o que eh bueno la mina y acá o acá está ¿qué pasa? ahí está allá allá ven unas minas pero estaban y el esqueleto y mi mano cabrón bueno alguien y y y y y y y y y ¡Gracias!